hola a todos bienvenidos a más este vídeo preparado con todo mi cariño hoy os quiero enseñar el cardigan bella de uno a tres meses espero mucho que os guste y vámonos al vídeo para hacer esto cardigan voy a utilizar agujas número tres y medio para hacer el collar canesú y puño de las mangas el cuerpo y mangas haré con agujas cuatro y medio utilizaré lana para bebé color rosa bebé he montado 81 puntos en las agujas tres y medio esto cardigan será hecho de arriba abajo topidal haré seis puntos de borde en el principio y en el final de todas las carreras del collar canesú y cuerpo del cardigan los seis puntos haré en punto revés el primero punto voy a saltar sin hacer voy a cambiarlo sin hacer el punto todo el primero punto de todas las carreras del derecho y del lado revés haremos estos seis puntos el primero punto salto y más cinco puntos en punto revés en el final seis puntos en punto revés en esta primera carrera haré el primero punto en punto revés y más cinco puntos en punto revés seis puntos en total y empezaré el punto elástico un punto derecho y un revés un derecho y un revés hasta llegar a los seis últimos puntos hasta llegar a los seis últimos puntos los últimos seis puntos en punto revés de borde los últimos seis puntos en punto revés de borde voy a saltar el primero punto y más cinco puntos en punto revés voy a saltar el primero punto y más cinco puntos en punto revés seis puntos en el total en el punto elástico en el punto elástico donde veo un punto voy a seguir si veo un punto revés voy a hacer un punto revés voy a hacer un punto revés donde veo derecho hago un punto derecho cuando esté en el final cuando esté en el final haré los seis puntos en punto revés de borde haré así por ocho carreras para el collar pero cuando esté el principio de la quinta carrera volveré para hacer el primer ojal ya tengo cuatro carreras en punto elástico haré el primer ojal en los seis puntos de borde saltaré el primero punto hago un punto revés dos puntos juntos en punto revés una lazada y dos puntos en punto revés seis puntos de borde haré cuatro ojales en el total con un intervalo de dezocho en dezocho carreras entre uno y otro ojal debéis acordaros de cuando hacer los próximos ojales podéis hacer con un intervalo que queráis y la cantidad que queráis continuaremos con el punto elástico volvere el principio de la última carrera del collar el principio de la ochava carrera para hacer algunos aumentos ochava carrera del collar tenemos ochenta y uno puntos en esta carrera voy a aumentar cuatro puntos y pasar a tener ochenta y cinco puntos en el total continuaré con el punto elástico en esta carrera haré diez puntos en el principio los seis de borde y más cuatro y hago un aumento salto salto el primero y más cinco puntos en punto revés y haré cuatro puntos en punto elástico uno dos tres cuatro puntos y haré un aumento con lazadas retorcidas voy a doblar el hilo así y ponerlo en la aguja con un nuevo punto para no quedar calado en el lugar podéis hacer un aumento como queráis continuaremos el punto elástico y voy a contar vinte puntos para hacer un nuevo aumento haré cuatro aumentos en el total en esta carrera contaremos vinte puntos vinte puntos y una lazada retorcida voy a hacer más vinte puntos vinte puntos y una lazada retorcida continuaré haciendo más vinte puntos vinte puntos y nueva lazada retorcida ya tengo los cuatro aumentos voy a terminar los puntos que tengo seguiendo los puntos para completar la carrera los últimos puntos en punto revés de borde el collar está listo empezaremos a hacer la primera carrera del canesú hago los seis puntos de borde en los puntos centrales hasta llegar a los seis últimos puntos haré en punto derecho en esta primera carrera los puntos centrales en punto derecho hasta las lazadas retorcidas haré en punto derecho en esta carrera los últimos seis puntos en punto revés de borde volveré en principio de la próxima carrera volveré en principio de la próxima carrera saltaré el primero punto y toda la carrera en punto revés todo el lado revés del cardigan haré en punto revés el colar en punto elástico el puño en punto elástico y todo lo demás lado revés haré en punto revés es por eso que no voy a enseñarlos todas las carreras del revés todas las carreras del revés van a ser iguales a esta que voy a hacer ahora saltaré el primero punto sin hacerlo y todos los demás puntos de esta carrera haré en punto revés hasta el último punto tercera carrera seis puntos de borde y haré lo que tenemos adentro de los dos asteriscos un derecho una lazada retorcida dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho una lazada haré dos puntos juntos en punto derecho pero los voy a hacer por la parte de atrás de los puntos voy a girar el primero punto voy a girar el primero punto de esta forma estaba así voy a girarlo así y voy a tomar dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos una lazada retorcida y completamos una vez lo que está dentro de los dos asteriscos repetiremos por un total de 12 veces en esta carrera un derecho una lazada retorcida dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada giraré el próximo punto y hago dos puntos juntos en punto derecho y hago dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y una lazada retorcida repetiremos por tercera vez un derecho una lazada retorcida dos puntos juntos en punto derecho dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada giraré el próximo punto y hago dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y una lazada retorcida repetiremos por 12 veces lo que está dentro de los dos asteriscos después de la última repetición haremos lo que está después del segundo asterisco un derecho y seis puntos en punto revés de borde la cuarta carrera el lado revés haremos también totalmente en punto revés y volveré el principio de la quinta carrera empezaremos la quinta carrera salto un punto y cinco puntos de borde y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos un derecho un punto revés cinco puntos en punto derecho cinco puntos y un punto revés repetiremos esta misma secuencia hasta el final un derecho un revés cinco puntos derechos cinco puntos cinco puntos un punto revés repetiremos de nuevo un derecho un revés cinco puntos en punto derecho y un revés y un revés repetiremos hasta el final cuando esté faltando siete puntos haremos un punto derecho y seis puntos en punto revés de borde repetiremos la misma secuencia por doce veces y terminar con un derecho y seis puntos de borde haremos también la carrera número seis el lado revés totalmente en punto revés y volveré el principio de la carrera número siete carrera número siete no tenemos aumento salto un punto y hago cinco puntos de punto revés y en esta carrera tenemos que repetir un derecho un revés dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada lazadas normales voy a girar el próximo punto y hago dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y un revés repetiremos esta misma secuencia hasta el final un derecho un revés dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y un revés repetiremos repetiremos más una vez un derecho un revés dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y un revés repetiremos la misma secuencia hasta el final cuando esté faltando siete puntos haremos un derecho y seis puntos revés de borde haremos también la ochava carrera el lado revés en punto revés y volveré el principio de la carrera número nueve carrera número nueve salto el primero punto y más cinco puntos en punto revés y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos un derecho una lazada retorcida un revés un revés cinco puntos en punto derecho cinco puntos un revés un revés y una lazada retorcida es lo que tenemos que repetir hasta llegar a los seis puntos dos puntos un derecho una lazada retorcida un revés cinco puntos en punto derecho cinco puntos un revés y una lazada retorcida repetiré un derecho una lazada retorcida una lazada retorcida una lazada retorcida un revés cinco puntos derechos un revés y una lazada retorcida repetiremos hasta faltar siete puntos dos puntos hago un punto derecho y seis puntos revés que están después del segundo asterisco haré también la carrera diez lado revés en punto revés y volveré al principio de la carrera número once acordaros de contar los puntos para saber si tenemos los ciento y trinta y tres puntos salto el primero punto y cinco puntos en punto revés y haré lo que está adentro de los dos asteriscos un derecho dos puntos en punto revés dos puntos en punto revés dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos dos puntos en punto revés dos puntos en punto revés solamente tenemos lazadas abiertas en esta carrera un derecho dos puntos en punto revés dos puntos juntos en punto derecho una lazada un derecho lazada dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás y dos puntos en punto revés y dos puntos en punto revés y dos puntos en punto revés repetiremos más una vez un derecho dos puntos en punto revés dos puntos juntos por la parte de arriba de los puntos lazada un derecho lazada dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y dos puntos en punto revés es la secuencia que tenemos que repetir hasta llegar a los últimos siete puntos ahí haremos lo que tenemos después del segundo asterisco un derecho y seis puntos de borde haré también la carrera del revés la carrera doce lado revés en punto revés y volveré al principio de la carrera número trece carrera número trece seis puntos de borde y lo que tenemos adentro de los dos asteriscos un derecho dos puntos en punto revés cinco puntos en punto derecho cinco puntos en punto revés y dos puntos en punto revés repetiremos un derecho dos puntos revés cinco puntos en punto derecho cinco puntos y dos puntos en punto revés repetiremos repetiremos más una vez un derecho dos revés cinco derechos y dos puntos revés repetiremos la misma secuencia hasta el final cuando esté faltando siete puntos los cinco puntos en punto revés haremos un derecho Saltaré el primer punto, hago un punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y dos puntos en punto revés. Continuaremos. Lo que está dentro de los dos asteriscos en esta carrera. En esta carrera aumentaremos 24 puntos, tenemos 133, pasaremos a 157 puntos al final de la carrera. Un derecho, una lazada retorcida, dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, dos puntos juntos en punto derecho por la parte atrás de los puntos, dos puntos revés, una lazada retorcida. Repetiremos. Un derecho, una lazada retorcida, dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los dos puntos, dos puntos revés, dos puntos revés y una lazada retorcida. Repetiremos. Repetiremos. Más una vez. Un derecho, una lazada retorcida, dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto derecho, dos puntos en punto revés, dos puntos en punto revés, dos puntos en punto revés, dos puntos en punto revés y una lazada retorcida. Repetiremos. La misma secuencia hasta el final. Terminaremos con un punto derecho y seis puntos en punto revés. Haremos también el lado revés, carrera número 16, totalmente en punto revés y volveré al principio de la carrera número 17. carrera número 17, tenemos 157 puntos, seis puntos de borde y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, tres puntos en punto revés, cinco puntos en punto derecho. Cinco puntos, tres puntos en punto revés. Y empezaremos a repetir. Un derecho, tres puntos en punto revés, cinco puntos en punto derecho y tres puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Volveremos a repetir. Un derecho, tres puntos en punto revés, cinco puntos en punto derecho. Cinco puntos y tres puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Cuando esté faltando siete puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Un derecho y seis puntos en punto revés de borde. Haremos también la carrera número 18. Haremos también la carrera 18, lado revés en punto revés y volveré al principio de la carrera número 19. carrera número 19. También no tenemos aumentos. Seis puntos de borde. Haremos también la carrera número 19. Y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho. Tres puntos en punto revés. Tres puntos en punto revés. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Un derecho. Lanzada. Y dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Tres puntos en punto revés. Y completamos una repetición. Volveremos a repetir. Volveremos a repetir. Un derecho. Tres puntos en punto revés. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Y tres puntos en punto revés. Repetiremos de nuevo. Un derecho. Tres puntos en punto revés. Tres puntos en punto revés. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Y tres puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Cuando esté faltando siete puntos, haremos un derecho. Y seis puntos de borde. Haremos también la carrera del revés. La carrera número 20. Y volveremos en el principio de la carrera número 21. carrera número 21. Tenemos ciento cincuenta y siete. En el final de la carrera, pasaremos a tener ciento ochenta y uno puntos. Seis puntos de borde. Y repetiremos. Un derecho. Un derecho. Una lazada retorcida. Tres puntos en punto revés. Cinco puntos en punto derecho. Cinco puntos. Tres puntos. Tres puntos en punto revés. Tres puntos en punto revés. Y una lazada retorcida. Volveremos a repetir. Un derecho. Una lazada retorcida. Tres puntos en punto revés. Cinco puntos en punto derecho. Tres puntos en punto derecho. Tres puntos en punto revés. Tres puntos en punto revés. Y una lazada retorcida. Empezaremos más una vez. Un derecho. Una lazada retorcida. Tres puntos en punto revés. Cinco puntos en punto derecho. 3 puntos en punto revés y una lazada retorcida. Repetiremos hasta faltar 7 puntos. Haremos 1 punto derecho y 6 puntos en punto revés de borde. Haremos también la carrera número 22 totalmente en punto revés. Contaremos los puntos para saber si tenemos los 181 puntos y volveré al principio de la carrera número 23. Carrera número 23. Continuaremos con los 181 puntos, 6 puntos de borde y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y 4 puntos en punto revés. Continuaremos. 1 derecho, 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y 4 puntos en punto revés. Y 4 puntos en punto revés. 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 4 puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto derecho y 6 puntos en punto revés de borde. Haremos también la carrera número 24 y volveré al principio de la carrera número 25. Carrera número 25, 6 puntos de borde, y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, 4 puntos en punto revés, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos y 4 puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia, un derecho, 4 puntos en punto revés, 5 puntos en punto derecho, y 4 puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta faltar en 7 puntos. Repetiremos de nuevo, un derecho, 4 puntos en punto revés, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos, y 4 puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta faltar en 7 puntos. Haremos un derecho y 6 puntos de borde. Haremos también la carrera número 26 en punto revés, y volveré al principio de la carrera número 27. Carrera número 27, es más una carrera de aumentos. Tenemos 181 puntos al final de la carrera. Ahora pasaremos a tener 205 puntos en las agujas. 6 puntos de borde. Y empezar lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, una lazada retorcida, 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 4 puntos en punto revés, 4 puntos en punto revés, y una lazada retorcida. Empezaremos de nuevo. Un derecho, lazada retorcida, 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 4 puntos en punto revés, una lazada retorcida. Empezaremos de nuevo. Un derecho, lazada retorcida, 4 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 4 puntos en punto revés, y una lazada retorcida. Repetiremos hasta el final, y terminaremos con un derecho y 6 puntos de borde. Haremos también la carrera número 28 en punto revés y volveré al principio de la carrera número 29. Carrera número 29. Tenemos 205 puntos, 6 puntos en punto revés, y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos, un derecho, 5 puntos en punto revés, 5 puntos, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos en punto revés, y 5 puntos en punto revés, repetiremos, un derecho, 5 puntos en punto revés, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos en punto revés, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos en punto derecho, 5 puntos en punto derecho, y 5 puntos en punto derecho, punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera y terminar con un punto derecho y seis puntos revéses de borde. Haremos después de esta carrera el lado revés, la carrera 30 en punto revés y haremos también en punto revés la carrera número 31, 32 y 33. O sea, las próximas cuatro carreras después de la carrera 29 haremos en punto revés, completas en punto revés. Y volveré en el principio de la carrera número 34 que haremos la separación de los puntos. He hecho hasta la carrera número 33. Estoy en el lado revés. Pasaré a tejer con las agujas cuatro y medio. Ya he hecho una separación de los puntos. Son 32 puntos para una parte delantera, 41 puntos para una de las mangas, 59 puntos para las espaldas, 41 puntos para la otra manga y 32 puntos para la otra parte delantera. Voy a hacer la parte delantera y espaldas juntas y separar los puntos de las mangas para hacer después. Podéis elegir si queréis hacer primero las mangas o hacer como hago yo. Haré todos los puntos de esta carrera en punto revés. Cuando llegar a los puntos de las mangas dejaré separados en un hilo aparte para hacerlos después. Haré también los puntos de borde, salto el primero punto y voy a hacer todos los otros puntos de esta carrera en punto revés. Cuando llegar a la marcación, voy a pasar los puntos de la manga para un hilo. Voy a sacar la marcación y voy a cambiar los próximos 41 puntos para un hilo. Los puntos de la espalda voy a hacer en punto revés 59 puntos. Y voy a sacar los puntos de la manga. Voy a sacar los otros puntos. Voy a sacar los próximos punto y los últimos 32 puntos también en punto revés para la otra parte delantera. Voy a sacar un punto de la manga y los últimos 32 puntos también en punto revés para la otra parte delantera. Empezaremos el cuerpo del cardigan. Continuaré con los puntos de borde, en el principio y en el final. En los puntos centrales, haré en punto derecho, van a ser 111 puntos, son 123 puntos totales. Haré todos los puntos en punto derecho, en lado revés haré en punto revés, este es el punto jersey. Haremos en punto jersey hasta el total de 18 centímetros desde el principio del cardigan. Hasta aquí, esta parte ha quedado con 11 centímetros. Haremos hasta llegar a 18 centímetros, van a ser 7 centímetros en punto jersey. Y volveré en el derecho del cardigan, la próxima carrera que vamonos a hacer es el derecho. He terminado los 7 centímetros en punto jersey. Desde el principio, tenemos 18 centímetros. Haremos ahora, con el punto que hemos hecho en el canesú. Necesitamos de un número que sea múltiple de 10 y más un punto, como tenemos en los puntos centrales, 111 puntos. Es lo que necesitamos, en el total son 123 puntos. Primera carrera del punto, salto un punto y los 5 puntos a más para el borde, 6 puntos en el total. Y para el diseño, un derecho, dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos y dos puntos en punto revés. Volveremos a repetir la misma secuencia hasta el final de la carrera. Haremos una vez, un derecho, dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada y dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, dos puntos en punto revés. Repetiremos hasta faltar siete puntos para el final y haremos un punto derecho y seis puntos de borde. Haremos también la segunda carrera del punto, lado revés en punto revés y volveré al principio de la tercera carrera del punto. Tercera carrera, lado derecho, los puntos de borde. Y repetiremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, dos puntos en punto revés, cinco puntos en punto derecho, tres, cuatro, cinco puntos, dos puntos en punto revés. La misma secuencia, repetiremos un derecho, dos puntos en punto revés, cinco puntos en punto derecho y dos puntos en punto revés. Repetiremos hasta faltar siete puntos para el final. Terminaremos con un derecho y seis puntos de borde. Haremos también la cuarta carrera del punto, lado revés en punto revés y volveré al principio de la próxima carrera del derecho. Terminamos una secuencia completa del punto con estas cuatro carreras. Repetiremos las mismas cuatro carreras por un total de cuatro veces. Hemos hecho una vez. Haremos más tres repeticiones. Serán cuatro repeticiones en el total. Cuando terminar, volveré para continuarnos. Terminamos las cuatro secuencias completas del punto. Y haremos ahora cuatro carreras completas en punto revés. Salto el primero punto y todos los puntos de esta carrera y de las próximas tres en punto revés. Van a ser dos carreras en el derecho y dos carreras en el revés completas en punto revés. Volveré después de terminar las cuatro carreras en el principio de la próxima carrera del derecho. He hecho estos dos cordones en punto revés que son las últimas cuatro carreras que hemos hecho en punto revés. En esta carrera haremos en punto revés para cerrarnos. Hago el primero punto en punto revés. Hago el primero punto en punto revés. Tomo juntamente con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Y voy haciendo así dos puntos juntos en punto revés y volviendo el punto a la aguja izquierda. Siempre de esta forma, sin jalar demasiado. Cuando tenga solamente un punto, voy a pasar la punta del hilo adentro para terminar. Haremos la manga. Voy a hacer una carrera del lado revés. Pasaremos a tejer con agujas cuatro y medio. Voy a hacer 11 centímetros en punto jersey. El lado revés en punto revés y el lado derecho en punto derecho. Van a hacer 34 carreras en punto jersey. Las carreras del revés en revés y las carreras del derecho en punto derecho. Todos los puntos. No hay puntos diferentes en punto derecho. No hay puntos diferentes en el borde. Del lado derecho haré el punto derecho. Ya he hecho 34 carreras. En la carrera número 35 del lado revés, voy a disminuir 4 puntos. Tenemos 41 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 37 puntos. 6 puntos en punto revés y 2 puntos juntos en punto revés. Repetiremos. Repetiremos. 6 puntos en punto revés. 5, 6 puntos y 2 puntos juntos en punto revés. Repetiremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 2 puntos juntos en punto revés. Y más una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 2 puntos juntos en punto revés. Los últimos puntos haré en punto revés hasta llegar al final. Tengo 37 puntos. En punto revés hasta llegar al final. Los últimos puntos voy a tejer con agujas 3 y medio para hacer el puño. Haremos en punto elástico. Empezando por un punto derecho y un punto revés. Un derecho y un revés hasta el final de la carrera. El lado revés. Seguiremos los puntos. Haremos así por 8 carreras. Entonces, cuando terminar, volveré para cerrarnos. Ya tengo el puño. Voy a cerrar del lado derecho. ¿Cómo hemos hecho en el cuerpo? En el punto derecho, hago el primero punto en punto revés. Vuelvo el punto a la aguja. Tomaré dos puntos juntos en punto revés. Vuelvo el punto, dos puntos juntos en punto revés. Volveré el punto y dos puntos juntos en punto revés hasta el final de la carrera. En el final dejaré un trozo largo de hilo para poder coser el final. Voy a coser la manga pasando por los puntos que tengo en la lateral. Vamos a tener un punto derecho siempre en el borde. Voy a pasar por un punto de un lado y un punto del otro lado. Adentro del punto derecho que tengo en el borde. Podéis ver la otra manga que está lista. Pasaré la punta adentro y voy a atar. El cardigan está listo. El cardigan está listo. De largo. El cardigan ha quedado con 25 centímetros. De ancho con el cardigan cerrado. 20 y 6 centímetros. 20 y 6 centímetros. La manga. Desde el principio hasta el final. 20 y 6 centímetros. En total son 53 gramos. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.